No podíamos dejar pasar el gran lanzamiento de Subaru que está llegando a Bolivia y ya lo tenemos aquí. Se han dado cita hasta la Expo Auto 2020. Muchísimas personas para felicitarlos, Rodrigo, porque está llegando una gran marca que estaba siendo solicitada y requerida por el público boliviano. Buenas noches, Carmen Julia. Subaru llega a Bolivia después de 10 años y lo hace de la mano de Elite Cars, una empresa conformada por Sassi.mac, empresas muy reconocidas en el rubro y que tienen el conocimiento para dar el soporte a una marca tan recordada, tan querida en Bolivia y que la gente la buscaba realmente. Acerquemos un poquito la marca a la gente que nos está acompañando desde casa. ¿Cuáles son los productos que van a tener? ¿Qué tipo de vehículos? Actualmente contamos con diferentes versiones de cuatro modelos. Tenemos el Impresa, tenemos la Forester, Outback y la New XB. Son vehículos actualmente desarrollados para ciudades con las características que tenemos en Bolivia. Tenemos en exhibición principal aquí en el stand la New Forester. Este vehículo es muy reconocido en el país. Es así que actualmente circulan muchos de estos vehículos que han sido traídos oportunamente. Entonces, es una referencia para la marca la New Forester. Es importante aclarar que Subaru es una marca totalmente japonesa, desarrollados en Japón y con un pilar muy fundamental asociado a la seguridad de los vehículos. Entonces, el vehículo ha sido desarrollado buscando la seguridad de las personas que se encuentran dentro de él y esto lo hace reconocedor de premios en Europa, en Estados Unidos, sobre marcas muchas veces tradicionales. Fantástico. Entonces, ¿dónde va a estar el showroom? ¿Oportunidades por lanzamiento de repente con algunos descuentos y más todavía por la Expo Auto? Sí, coincide casualmente el lanzamiento de la marca con la Expo Auto. Estamos con precios especiales por lanzamiento y por feria. Son precios adecuados para el tipo de vehículo que se va a tener. Y bueno, estamos en Expo Auto, en un stand adecuado con las características que la marca lo exige. Y también nos pueden buscar en el showroom ubicado en la avenida Cristo Redentor, Casi Cuarto Anillo. Esperemos que no sea el primer y último acercamiento que tenemos con la marca y que próximamente podamos estar quizás compartiendo un test drive con ustedes, nuestros seguidores. Y también contando más a detalle el confort, la economía, las características, la potencia y los lujos y todo aquello que va a conquistar el corazón de muchos para que empiecen a ser su marca Subaru. Sí, próximamente vamos a tener efectivamente un test drive. Vamos a invitarlos para que conozcan el showroom. Y ahí también vamos a hacer la presentación de un vehículo muy icónico que es el WRX, un vehículo de competición de Subaru, donde van a ver la característica particular de este vehículo que por sus características técnicas es un vehículo a pedido. Y ya en Santa Cruz va a estar circulando próximamente y bueno, lo vamos a mostrar antes de entregarlo. Miren ustedes, entonces apenas empieza el camino de Subaru en Bolivia y ya tenemos próximas citas. Muchísimas gracias, felicidades y éxitos con la marca. Gracias Carmen y Julia por acompañarnos esta noche.